El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morena, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la apariencia de este Evangelio es como si el evangelista recordase hechos de Jesús, dichos de Jesús, aislados, y los va poniendo juntos, no detrás de otro. El primero, es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. El escándalo, ¿qué quiere decir el tropezar? Quiere decir aquel acto que lleva a la pérdida de la fe de otros. Pero cuidado, que aquí hay mucha hipocresía en estas cosas. La gente muchas veces hoy se escandaliza de lo que no se ha de escandalizar, y no se escandaliza de lo que se ha de escandalizar. Quiero decir con esto, el escándalo ha de ser para el creyente auténtico, no para los no creyentes o falsos creyentes. Por ejemplo, hoy en día, si alguien predica la fe auténtica y predica lo que dice la Iglesia de verdad en cuestiones de moral o en cuestiones de fe, y entra alguien que no es católico, o que es católico bautizado, pero que no es practicante, se escandaliza, pero mira qué dicen, pero qué escándalo. Eso es hipocresía, eso no es escándalo real, no es de lo que está hablando Jesús. El escándalo del que habla es el escándalo de aquellos que, sobre todo a los pequeños, y los pequeños quiere decir los cristianos, los discípulos de verdad, causa escándalo. Ejemplo, los padres que cuando los hijos ya han hecho la primera comunión y empiezan a tener fe y empiezan a ser practicantes, dicen, bueno mira, tú ya eres mayor, todo esto eran mentiras, no te creas nada de todas estas cosas, lo hemos hecho por los regalos, para que tengas una fiesta, porque tú eres muy importante. Pero todas las cosas de Dios, no. Eso es un escándalo que escandaliza a los niños. Aquel cura que vive escandalosamente, ese escandaliza. Aquellos políticos que hacen el mal y hacen leyes anticristianas, esos escandalizan. Todo aquel que de alguna forma hace perder la fe a los simples, o sea, a la gente sencilla. No simples, sino sencillos. Eso es lo que escandaliza, ese es el escándalo, el hacer perder la fe, el luchar contra la fe. Y a esos más les valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y la rejasen al mar. Más les valdría eso, porque lo que les toca es el infierno, que es mucho más peor que esto. Que no que mueran de esta forma. No está aquí diciendo Jesús que hay que matar a nadie, ni mucho menos. Lo que está diciendo es más les valiera, porque es mejor morir en gracia que no morir desgraciados para una pena eterna del infierno. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónale. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a arrepentirse, lo perdonarás. Bueno, eso es lo evidente, pero difícil. Difícil porque normalmente no pasa. Normalmente lo que hacen es te ofenden, pero no se arrepienten. Y entonces es muy difícil perdonar sin arrepentimiento. Lo que es fácil es cuando hay arrepentimiento, sincero, entonces es fácil perdonar. Pero qué difícil es que en un mismo día uno te ofenda siete veces y siete veces se arrepienta de verdad. Eso. Pues para el Señor si hay arrepentimiento, hay perdón. Y eso nos lo pone muy claramente porque el Señor sí que lo hace. Y lo hace por el sacramento de la penitencia. El Señor perdona siempre que haya auténtico arrepentimiento. Ante dudas estas cosas, los apóstoles no lo entienden. Y dicen, Señor, aumentanos la fe. Porque necesitan mucha fe para entender lo que Jesús les iba diciendo. Y todavía más fe para entender lo que dice Jesús después. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morena, arráncate de raíz y plántate en el mar y os obedecería. Y yo no he visto a nadie que tenga esa fe. La fe como un granito de mostaza. Nadie he visto que pueda decir a una morena, arráncate de raíz y plántate en el mar y lo haga. Y eso quiere decir que, aunque esto es solo en sentido parabólico, no se pide a nadie esta fe así. Sino en el sentido de tener aquella fe que nos mueva a creer realmente en el Señor y a ponernos a su servicio. Y creer que Él realmente es el amo de la historia. Pero es difícil creer, y más en un mundo que pasa de Dios absolutamente. Con lo cual hemos de pedir al Señor siempre que nos aumente la fe. Y que nos dé aquella fe, no que mueva montañas ni que mueva moreras. Pero sí que mueva nuestro corazón al amor de Dios. Que nos dé esa conversión que Dios quiere para nuestra salvación. Gracias.